Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, cámpate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Así es mi querido Mau, y para hoy nos espera un día espectacular, soleado, no hay probabilidad de lluvia, pero si van a continuar las bajas temperaturas en la mañana y en la noche, así que si estás saliendo de casa, cargue con algún abrigo, con su bufanda, porque va a bajar la temperatura en la noche. Y es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Tenemos esta masa de aire frío que impulsó precisamente el frente frío número 30 de la temporada y al interactuar con esta vaguada que se localiza extendida en el centro del territorio mexicano, estará generando temperaturas muy frías, inclusive la probabilidad de lluvia y también caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas, también en Coahuila, en Nuevo León inclusive, y es por ello que vamos a mantener un ambiente muy frío, aquí en el centro, aquí en la Ciudad de México, hoy la máxima llegará hasta reportar 24 grados, como les comento no hay probabilidad de lluvia y bueno, estas mismas condiciones se van a extender para el resto de la semana, jueves, viernes y sábado estaremos amaneciendo entre 6 y 7 grados y ya en la tarde sube el termómetro, pero en la noche nuevamente baja, hoy Monterrey 19 grados marca el termómetro, Guadalajara 26, Querétaro y León una máxima de 24 y 25 grados, escasa nubosidad, excelentes condiciones, Mérida y Oaxaca probabilidad de lluvia, sin embargo la temperatura máxima se registrará alrededor de los 30 y 33 grados, Mazatlán y Puebla, también excelentes condiciones de cielo y una máxima de 23 y 25 grados, así que ya lo saben no hay probabilidad de lluvia, así que bueno, a disfrutar de su día y bueno, nos vamos ahora.